...como este histórico inmueble ardió en llamas. Durante varias horas los bomberos intentaron apagar el fuego, pero el daño ya estaba hecho. Hoy la Municipalidad de Lima inició acciones de emergencia en la Casa Marcionelo. Nuestros trabajos consisten en asegurar la zona mediante un desmontaje puntual de los elementos que están en riesgo, en aras de salvaguardar tanto la vida de las personas como resguardar nuestro patrimonio para una futura restauración. Poco a poco vamos sacando, el personal especializado va sacando las piezas, elementos ornamentales, cornizas, viendo, diseccionando poco a poco la estructura del inmueble para poder después que éstas sean reinsertadas en una futura restauración del inmueble. De esta forma las piezas que sean desmontadas podrán servir para reconstruir este inmueble que es considerado de valor monumental. Nosotros nos encontramos en el Centro Histórico de Lima. El Centro Histórico de Lima tiene un carácter especial. Tiene un paisaje urbano histórico que es muy importante. Si usted ve los edificios que se encuentran alrededor, tienen unas características arquitectónicas que son muy visibles. Desde el día del incendio, toda la zona permanece cercada y sin acceso peatonal ni vehicular por medidas de prevención. Sí, hay algunos elementos que representan peligro y es por eso que la calle se mantiene cerrada. Pero con los trabajos que estamos haciendo, que van a permitir que la zona sea mucho más segura y se pueda abrir de nuevo, probablemente sea de tres semanas a más. Tres semanas o cuatro semanas. De lo que hemos visto hasta ahora, porque no hemos ingresado, todo el primer piso que está hecho de ladrillo, está estructuralmente estable. Existen partes que se dan hacia la calle que todavía se encuentran en pie, que tienen que ser limpiadas, tenemos que sacar el peso muerto que existe arriba, recuperándolo poco a poco, porque seguramente hay piezas que tienen bastante valor, para poder dejarlo de una manera ya más limpio y estable. La casa Marcioneli, con más de 100 años de antigüedad, se incendió el último 19 de enero, en medio de la primera manifestación masiva en Lima contra el gobierno de Dina Boluarte. Los 27 damnificados de este siniestro permanecen alojados en el albergue municipal.